¡Cantemos Romero! Para la blanca, para Roma, cantemos un ritmo de amor. Si tú quisieras, para Roma, abraza, gran y daría dentro del alma. Si tú quisieras, para Roma, abraza, gran y daría dentro del alma. Si tú quisieras, para Roma, abraza, gran y daría dentro del alma. En mi nombre llevo, el corazón mío, el corazón mío, y damos fuerza, viva aquí los tíos. ¡Cantemos Romero! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso más para ellos! ¡Viva! 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 ¡Viva!